Ya nos decía una senadora muy importante del Centro Democrático, quien es el señor Alex Saab, de su historia, de todas sus vinculaciones con Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Porque Saab es una pieza definitiva, clave, dentro de la política internacional. Doctor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Aquí a la expectativa. Ya le negaron el habeas corpus a Saab en Cabo Verde. ¿Pero qué vendrá si los Estados Unidos lo toman? Y si Saab canta, estaremos al principio del fin del régimen de Maduro. ¿Qué cree usted? A ver, doctor Fernando, indudablemente que el historial del personaje y en lo que este señor ha participado, pues lo hacen una pieza clave, no solamente de temas puntuales como el tema del narcotráfico o como el tema del robo de determinados recursos, sino de todo el entramado de las finanzas del régimen venezolano que van desde el uso de los recursos naturales de Venezuela, como es el caso del oro, hasta la compra de los alimentos en el exterior, pasando indudablemente por los demás mecanismos que se han creado en ese país para poder sacarlas los recursos y robarse los recursos venezolanos. Pero con un elemento adicional, y es que este no es solamente un tema referente a Venezuela, sino es un tema referente a una serie de gobiernos y de países que han participado activamente en ese proceso. Eso lo hace muchísimo más grave. Aquí no solamente es lo que el señor pueda decir con respecto a Maduro, sino lo que el señor pueda contar, que con seguridad lo sabe, con respecto a otros países que han colaborado activamente en ese proceso, que empiezan por la China, pasan por Rusia, por Turquía, por Irán, etcétera, que son con los cuales el régimen venezolano no solamente se ha apuntalado, sino que le ha permitido esquilmar y obtener los recursos, no solo para beneficio de la cúpula venezolana, sino también para beneficio de ellos. Países como la China han utilizado los recursos venezolanos para pagarse la deuda, Rusia igualmente lo ha hecho, el caso de Turquía con las transacciones del oro internacional, el caso de Irán, obviamente, para burlar las medidas internacionales que se han tomado con respecto a ellos. En fin, él se convierte en un eje, en un punto central de todo este montaje. Yo, personalmente, dentro de este proceso y con lo que se sabe, no soy muy optimista, la verdad. Para mí el tema del habeas corpus, pues, se falló, ese es un tema que pudiéramos denominar parte del ABC, de un proceso de este tipo, se falló a favor, dudablemente iba a ser muy difícil poder aceptar un habeas corpus con todos los elementos que ya se habían presentado, pero a mí lo que me da la sensación es que con lo del habeas corpus estaría dando como una decisión de carácter positivo frente a los intereses de países como los Estados Unidos que persiguen a un criminal porque se está persiguiendo, es una persona que se la está buscando por unos delitos claramente identificados y que eventualmente ya el tema final, que es la extradición, que es el que realmente vale, yo no sé cómo se pueda fallar. Yo, a mí me preocupa mucho el que todas las presiones internacionales, precisamente por el hecho de todos los involucrados, aquí no se está hablando de carteles, aquí no se está hablando del señor Maduro, aquí se está hablando de todo el entramado internacional, lo que de ahí depende y todas las presiones que se deben estar ejerciendo, puedan desembocar en que eventualmente Cabo Verde tome la decisión de no conceder la extradición, que es donde realmente está el punto central del problema. Yo personalmente, hasta que el señor no esté montado en un avión de la DEA y el avión haya despegado y salido del territorio de Cabo Verde, pues no estaría seguro de que el asunto se haya resuelto favorablemente a llevarlo ante las autoridades y que el señor pueda captar. Tenemos antecedentes, por ejemplo, el caso del señor Wallace Maclet, de menor cuantía, porque indudablemente el señor Wallace Maclet era básicamente un narcotraficante que organizó y conocía mucho acerca de todo el trámite y todo lo que sucedía o sucedió en el mundo del narcotráfico, pues ya vimos cómo fácilmente el gobierno colombiano colaboró con el régimen y a través de esa colaboración se escapó el señor Wallace Maclet. El caso del Pollo Carvajal, el famoso jefe de inteligencia y que conocía muchísimas cosas, sobre todo de la época de Chávez, más que de la época de Maduro, y que lo hacía también un personaje muy importante frente a lo que sabía porque él intervino y conocía toda la parte interna de cómo funcionaba el régimen venezolano y todo lo que se hizo al margen de la ley, pues también se escapó y se escapó con la ayuda y el apoyo del gobierno de España, indudablemente, no se nos olvide que hoy en día, pues el gobierno de España forma parte de ese gobierno Podemos, el grupo político que tiene, tuvo unas grandes vinculaciones con el régimen venezolano, recibió recursos del régimen venezolano y que el señor Carvajal se escapó en las narices de las autoridades estando en España y se pudo escapar libremente. Por eso a mí no soy muy, muy, muy 100% optimista con que esto se resuelva favorablemente. Sí, se resuelve favorablemente a los intereses, no solo del mundo de los Estados Unidos, sino del mundo entero que necesita conocer qué es lo que ha sucedido ahí, pues sería maravilloso. Pero yo, hasta como le decía, hasta que el señor no esté montado en el avión y el avión haya salido del espacio aéreo de Cabo Verde, pues no estaría muy tranquilo. Lo otro es que yo sí creo que yo, desde el punto de vista del señor Saab, lo estaría pensando, porque el señor Saab, asumiendo que lo liberen y vuelva a caer en poder del régimen venezolano y, obviamente, de todos los países interesados en el señor Noable, pues yo creo que ese señor tiene ya la soga al cuello, una sentencia de muerte o de desaparición casi que cantada, porque el señor ya está plenamente identificado, ya se sabe quién es, se conocen cuáles son todas las cosas y los entramados en que ha estado participando. Yo creo que ese señor es un peligro muy grande para todos los que se verían perjudicados por lo que él sabe. Entonces, yo sí creo que debería estar pensando si al final de cuentas le conviene más hacer una buena negociación con los Estados Unidos, como lo permite el sistema legal y penal americano, y le puedan cambiar de identidad y lo puedan, en fin, tener una salida que no signifique el quedar en manos del régimen venezolano y el quedar en manos de todos esos enemigos de ese tamaño, como pueden ser los gobiernos de esos países, y que le pase lo que le pasó al señor Macrieth. Hoy en día nosotros no sabemos en qué estado está el señor Macrieth, qué le pasó, debe estar muerto o puede estar vivo o metido en una cárcel, en quién sabe en qué condiciones. Yo creo que el señor Saab debería estarlo pensando bien, porque para él tampoco es una solución el que finalmente se lo entregue nuevamente a Venezuela después de haberlo plenamente identificado y además haberlo convertido también en un objetivo desde el punto de vista de los países que quieren, comenzando por los Estados Unidos, quieren ponerle la mano encima para que pueda cantar todo lo que sabe. Eso es lo que yo le podría comentar de la situación que está en pleno proceso, porque en este momento lo que se está determinando es si se recibe toda la información que están solicitando los jueces de Cabo Verde que sustentan una solicitud de extradición y una vez se cumplan esos términos, que no son unos términos que han corrido varios días, yo creo que eso debería ser cuestión de unos 10 días más, una cosa así, la fecha tope para poder tomar esa decisión, pues se tome una decisión que yo esperaría que fuera la extradición, pero no estoy muy seguro si eso se pueda lograr. La solicitud formal de extradición no ha llegado. Los Estados Unidos no la han presentado y uno se pregunta cómo pueden estar tardando tanto tiempo para presentarle la solicitud a Cabo Verde que tiene las presiones de Irán, las presiones de Rusia, las presiones de China, las presiones de Medio Mundo, porque Saab es un hombre importante para Medio Mundo, importante en el sentido más lamentable de la palabra, porque es el bandido que sabe todo lo que hacen los bandidos, porque estaba ya haciendo una gestión para conseguir que a través de lo que le queda del oro a Venezuela se pudieran liberar unos buques que vengan con gasolina a paliar ligeramente la escasez afrentosa de gasolina que sufre Venezuela. De manera pues que ni se sabe qué es lo que puede pasar ahí, usted tiene toda la razón, el caso de Walid Maclet fue afrentoso, Juan Manuel Santos lo liberó, se lo entregó a Venezuela, a ciencia y paciencia del interés de los Estados Unidos por tener ese bandido allá para que cantara, y lo hizo, y hoy Juan Manuel Santos va y dicta conferencias en los Estados Unidos, luego no le pasó nada, no le pasó nada, y liberó a Walid Maclet, que en su momento era guardadas proporciones tan importante como hoy Alex Saab, de manera que estamos pesimistas, estamos entristecidos, ya le negaron el habeas corpus, algo es algo, algo es algo, pero ese puede ser un procedimiento ahí para despistar al enemigo y para multiplicar el interés que el mundo tenga en la suerte final de este criminal, de este bandido Alex Saab, que tendría muchas cosas que explicar aquí en Colombia, doctor Lessinger. Es que parece... Ese es el otro elemento, doctor Fernando, y lo mismo sucedía con el señor Maclet, no sabemos si la decisión que se tomó de liberar a Maclet que también era para proteger de alguna manera a quienes fueron, a quienes eran sus contactos, porque él operaba en Colombia, lo capturaron en Colombia, y además tenía apoyos en Colombia, como con absoluta seguridad los tiene el señor. En otra dimensión, en otro nivel, los tiene el señor Saab, que debe tener gente que lo ha apoyado y gente con la que ha hecho negocios y gente que ha participado en esos procesos. No se le olvide que ya con el tema de las cajas de comida, las famosas claves, a través de las cuales también se generó una red de corrupción gigantesca, pues también había vinculados colombianos que ya se sabía desde antes. Vaya uno a saber, ese señor, con el poder económico que tiene, se habla de que ese señor puede tener aproximadamente alrededor, su capital puede ser alrededor de unos 15 mil millones de dólares, que una persona que maneja esos recursos, pues obviamente la cantidad de favores y la cantidad de amigos y la cantidad de campañas que debe haber, políticas que debe haber apoyado en Colombia, porque así actúan ellos. Entonces, yo hago a la lista de los grandes países, pero dentro de los países y de los muchos interesados en que el señor Saab no hable, debe haber muchos colombianos con absoluta seguridad. Y Colombia no ha hecho absolutamente nada en ese sentido, ni se ha manifestado sobre el particular, ni parece interesarle el señor Saab. No porque no sepa, sino porque sabe demasiado. Pensando que ha debido hacer algún tipo de manifestación porque es colombiano. El solo hecho de que sea colombiano lo ha debido llevar a que Colombia fuera un actor de primer nivel dentro de este proceso, pero no, silencio. Y las fortunas que tiene acá, el fiscal dice que se ha incautado de ellas, pero no de las conexiones. Se habla de 10 colombianos claves en todo el montaje de Alex Saab. Ni una palabra, no se sabe quiénes son esos 10 colombianos y probablemente no se sepa nunca, porque el tema no es que no sepan, sino que saben demasiado. ¿Qué va a pasar con Alex Saab? El doctor Alberto Schlesinger no es optimista y probablemente Saab siga en un avión tranquilo para Irán o para Rusia o de regreso a Venezuela donde está su familia y quién sabe qué le suceda de ahí en adelante. Probablemente se aburra y resuelva suicidarse también, que es otra alternativa.